Predators Los dinosaurios han vuelto para quedarse, ahora puedes tenerlos en tus manos Con sus cartas puedes jugar y seguir tu colección online en www.predatorsgame.com Pinta a los Predators con la linterna UV Descubre el nuevo álbum Predators Captura a todos los dinosaurios, colecciona las láminas y completa el álbum No esperes a que se extiende Predators ¡Quítaltois!